Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación para compartir esta reflexión. Gracias a vosotros por venir. Yo de verdad que agradezco, en estos momentos agradezco infinitamente el que podamos hacer cosas presenciales, el que podamos continuar con la vida más o menos. Yo creo que todo eso es más que necesario. Y gracias también por la oportunidad de pensar justo en esto, en una lectura creyente de lo que nos está ocurriendo, porque tengo la sensación de que la necesitamos, yo por lo menos la necesito. Y en ese sentido, también cuando le iba dando forma a esta reflexión que voy a intentar compartir en esta tarde, pues yo me doy cuenta de algo que, bueno, los que me conocéis de otros momentos o contextos sabéis que digo siempre y además es que lo pienso, de verdad, y es que yo no digo nada especialmente original. No es que descubra la pólvora, no es que de golpe dé yo con unas claves aquí para leer lo que nadie más ha leído. Lo que sí puedo hacer es ponerlo en orden y ese orden a veces es una estructura que permite que cada uno además lo complete con su propia reflexión, lo contrarreste con su propia experiencia, dialogue con ello y lo enriquezca. Y en ese sentido, pues esto es un punto de partida, ¿no? Esta es una reflexión que, bueno, pues que ojalá sea eso, un punto de partida para vuestra propia reflexión. ¿Por qué hablar de una lectura creyente de lo que está ocurriendo? Creo que fundamentalmente porque estamos haciendo otras muchas lecturas que son necesarias, desde luego son necesarias, pero para nosotros no pueden ser las únicas lecturas. Y os pongo algunos ejemplos, ¿no? Sin duda, y es normal porque es lo que está ocurriendo, estamos haciendo una lectura sanitaria, médica, epidemiológica, si queréis, por así decirlo, ¿no? Sabemos ahora de pandemias mucho más de lo que sabíamos hace un año. Hace un año para nosotros la peste era una novela de Camus o una cosa medieval. Y bueno, sí sabíamos que había habido pandemias, pero no pensábamos que esto nos pudiese pasar a nosotros. Y sin embargo, pues aquí estamos ahora, que nos vamos haciendo expertos en todo tipo de cosas. Ahora hablamos de la tasa de incidencia todos los días. Esto me recuerda a cuando en la etapa dura de la crisis económica, pues estábamos, venga a hablar de aquello de la tasa de conversión, no me acuerdo cómo se llama, de la prima de riesgo, ¿eh? La prima de riesgo. Pues esta era, pues ahora estamos con la tasa de incidencia. Ya sabemos que por encima de tal cantidad es pacharse a temblar. Por debajo ya vemos, ¿eh? Bueno, tenemos gente que poco menos que ha hecho un máster en mascarillas. Seguro que todos conocéis a alguno, ¿verdad? Que te va diciendo, no, esa te protege cuatro horas. Hasta agonía, ¿verdad? Esa sí que son buenas y tal. Bueno, pues esto de golpe, pero todos tenemos expertos, bueno, y además a lo mejor tienen razón, ¿eh? O sea, que yo no digo que no. Es que hay gente que se estudia todos los prospectos y todas las cosas y todo lo que hay, y la higiene y la ventilación y lo otro y tal y cual. Bueno, pues todo lo que va habiendo, ¿no? Tenemos desde alarmistas que, bueno, que esto de la pandemia lo ven epidemiológicamente como, bueno, esto la segunda ola espera que llegue la quinta, ya verás, ¿no? O sea, que es a negacionistas que dicen, na, todo esto es mentira y tal y cual. Pero bueno, todos siempre son como miradas a la pandemia, a lo que hay, a los planes, a la medicina. Hay una segunda lectura que también está a la orden del día. La estamos viendo, participamos de ella, lo vemos en los medios. Está, creo que si la escuchamos en las radios y vemos un telediario, que es la lectura política. Esto está así, o sea, es verdad. No tenemos más que ver cualquiera de las polémicas habituales que se están generando en torno a la pandemia. Entonces, la lectura política es una lectura partidista, en clave de lo que se hace o lo que se deja de hacer, en clave de interpretaciones que son a favor de unos o de otros, guerras de declaraciones, estrategias de asesores, medidas que muchas veces te da la sensación de que no tienen tanto que ver con criterios objetivos sanitarios como con criterios coyunturales. Y todos estamos interpretando y decimos, bueno, pero ¿por qué no hay una ley que deje más claro que es esto del estado de alarma? Eso es política. Pero ¿por qué no está mejor arreglada la relación entre las decisiones que tiene que tomar el estado y las que tienen que tomar las comunidades autónomas? Eso es política. Ya luego, si interpretamos que unas medidas son electorales, otras no, eso es política. Todo eso son lecturas un poco políticas que está habiendo, ¿no? La legislación, ¿para cuándo esto? Bueno, pues todo eso que nos tiene locos y a veces enfadados, pero es una lectura política que existe y la estamos haciendo. Hay una tercera lectura, que es la lectura económica. ¿Cómo no la vamos a hacer? Con la que está cayendo y con la que parece que va a caer. Pues claro, la pandemia está suponiendo, por todo lo que la rodea, por el confinamiento, por los cierres, por las medidas, por la parálisis del turismo, por los ERTE, por las insuficiencias, por la falta de consumo, por todo lo que sea, pues de golpe vamos viendo datos, cifras, pronósticos. Y entonces estamos viendo, pues claro, que para la economía y para la vida de muchas personas es la amenaza de la precariedad. Nos preguntamos si va a haber medidas de protección, nos preguntamos si esto va a suponer cuántos años de recesión, nos preguntamos qué consecuencias va a tener para el paro, nos preguntamos qué consecuencias va a tener para la precariedad, nos preguntamos, bueno, pues todas estas cosas que están bien y que son necesarias. Y vamos viendo pronósticos sobre, bueno, pues el crecimiento o la disminución, sobre qué va a pasar con las ayudas europeas, cómo se van a gestionar, todo eso, además de político, es económico. Es decir, es qué hacemos con el dinero que tengamos unos y otros y qué consecuencias va a tener esta crisis en la economía personal y colectiva. Todo eso está bien, pero junto a todas estas lecturas yo digo y pienso y lo creo de verdad que nos hace falta una lectura creyente. Y una lectura creyente, es decir, partiendo de que, bueno, pues desde una mirada de fe, con todas las luces y sombras que pueda tener nuestra fe, no quiere decir que lo tengamos todo claro, no quiere decir, pero sí quiere decir que hay una pregunta en el fondo que quien más quien menos todos nos hacemos, ¿no? Y es, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué está pasando? Y luego algunas preguntas derivadas de ello, algunas preguntas más, sí. Es decir, bueno, ¿y qué nos está diciendo esto sobre nuestra vida desde la fe? Es decir, ¿qué supone esto para nuestro seguimiento de Jesús? ¿Qué supone esto para nuestro sentirnos como unidad? ¿Qué supone esto para nuestra misión, nuestros talentos, nuestra vocación en este mundo? Es decir, ¿aporta algo la fe a nuestra manera de posicionarnos y de afrontar lo que está ocurriendo? ¿Cómo interpretamos desde la fe el sufrimiento que de golpe hemos visto tan en primer plano? ¿Cómo interpretamos desde la fe la llamada al servicio, que a veces es un servicio arriesgado y que conlleva, en muchos casos, sacar la vida a la intemperie? ¿Qué quieres de nosotros, Señor? En el fondo hay esa pregunta, ¿verdad? Cuando yo pensaba en cómo examinar, cómo examinar la vida y cómo examinar esta etapa que nos toca, pues lo que pensaba es que a lo mejor precisamente el examen, el examen, por lo menos el examen ignaciano tal y como yo lo entiendo, pero seguramente distintas espiritualidades, todas el examen de conciencia, el examen de la vida, el examen un poco de las circunstancias en las que estás, forma parte de la vida. Y el examen en el fondo es esta pregunta, ¿no? ¿Dónde estás, Dios? Y lo que pasa es que es verdad que lo tenemos como más asociado a los días, ¿no? Pues al final del día se nos invita a hacer un examen y mirar al día y, bueno, ver lo que hay. Pero creo que se puede hacer también aplicado a un periodo largo, un examen de estos ocho, nueve meses que llevamos de una situación absolutamente desconocida e inimaginable hace unos, bueno, hace un año. Y un examen, pues que como el examen ignaciano yo lo voy a proponer en cinco pasos. Los anticipo y después pues vamos entrando en materia. El primer paso, pues como en cualquier experiencia de oración que quieras hacerles es entrar en presencia de Dios. En el fondo es la pregunta por Dios, ¿no? Esto no es una lectura racional sino que es una pregunta de fe y en ese sentido es con un interlocutor que es Dios. Es decir, ¿qué Dios aparece en esta pandemia? ¿Qué Dios descubrimos? ¿A qué Dios nos dirigimos? ¿A qué Dios rezamos? ¿A qué Dios pedimos? Un segundo paso es el de agradecer. Quizá más necesario hoy que nunca. Luego hablaré más en detalle, ¿no? Pero fijaros que vivimos en este momento rodeados de queja. A veces no solo rodeados sino que la tenemos metida dentro. Estamos enfadados, irritados, cansados, exigentes. Con razones. Con razones para ello. Pero precisamente por eso creo que hoy es más necesario que nunca encontrar los motivos para la gratitud. Encontrar los motivos que tenemos, buscarlos y proponerlos. Tercero, hay una mirada también a las insuficiencias. Lo que falta es la mirada que de alguna manera aprende a pedir perdón y a perdonar. Y es verdad que hay muchas cosas en todo lo que está ocurriendo que estremecen un poco. En lo personal y en lo colectivo. Algunas fuera, otras dentro. Y tendremos que mirarlas, ¿no? Entonces pedir perdón y a veces también aprender a perdonar. Porque, digo, también hay gente a la que le han pasado cosas. Y no tonterías, cosas serias, ¿no? De esas que dices tú y ahora cómo proceso todo esto. Cómo se pueden sanar estas heridas. Cuarto paso será el de reconocer lo que uno necesita. La petición. De alguna manera, pues claro que ante todo esto nos volvemos a Dios y expresamos ahora qué. Y el quinto paso es mirar hacia adelante los propósitos, los proyectos. Es decir, bueno, en el fondo la pregunta que nos hacemos también desde otros ámbitos, ¿no? Que se hace muchas, estamos viendo, hemos aprendido algo de todo esto. Pero yo creo que esa hay una pregunta también creyente, ¿no? Y es, bueno, de todo esto que estoy descubriendo, de la fe, de mi vida, del mundo en el que me toca vivir, de mí mismo, de mis actitudes, de mis insuficiencias, de lo que de golpe se me han abierto los ojos. De todo eso me invita a mirar al futuro con una actitud diferente. Hay algo de conversión en este momento. Hay algo que pueda decir, bueno, de aquí salgo hacia adelante. Y ese hacia adelante, o salimos hacia adelante. Y ese hacia adelante, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Con quién es? Bueno, pues va un poquito por ahí, va un poquito por ahí. Además, me gustaría como completar este recorrido que voy a hacer, pues, aprovechando, ¿no? Pues algo que ha venido también en este momento a hacer una lectura creyente de la pandemia, como ha sido Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, la encíclica, probablemente el Papa Francisco hubiera hablado de la fraternidad o de la comunidad o de la invitación a la universalidad en otro momento y en otro contexto. Va muy en sintonía tanto con su Evangelii Gaudium como con Laudato Si, como ahora esta mirada social. Pero ciertamente la encíclica está marcada por la pandemia, no cabe duda. Está marcada por el contexto, está marcada por todo lo que está ocurriendo, está llena de alusiones y es una lectura creyente. En ese sentido, yo también aprovecho no solo para invitaros a leerla, para invitaros a trabajarla, sino también para apoyarme en ella para esta lectura, ¿no? Para entresacar algunas ideas, puntos, párrafos, que me parece que precisamente refuerzan esta mirada. Vale, dicho todo esto, pues arrancamos. Y vamos al primer paso o al punto de partida de todo examen de la vida y de la situación, que es Dios. Dios. Dios en la pandemia, ¿verdad? Y hay una pregunta, bueno, pues primera, necesaria y abrupta, si queréis, que es dónde está Dios en medio de todo esto, ¿verdad? O qué Dios descubrimos en medio de todo esto. Hay mucha gente que ante algo como lo que está ocurriendo, ante una pandemia así, ante, bueno, pues claro, es que no estamos hablando de un pequeño accidente, estamos hablando de tragedias, muchas vidas, muchas historias, muchos... Hay gente que ante cosas así pierde la fe en Dios, directamente. Es en esos momentos un poco cuando sale el viejo argumento que ha sido constante en la historia del pensamiento, por otra parte, desde la que llamaban la paradoja de Epicuro, o sea, que ya viene de los griegos, que es el problema del mal hace imposible creer en el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque si Dios, en el Dios bueno y todopoderoso. Porque claro, si Dios permite esto y puede evitarlo, es que no es bueno. Y si no quiere que ocurra, pero no puede evitarlo, es que no es todopoderoso. Entonces, en el fondo, y en el fondo, detrás de, digo, es la imagen de un Dios que maneja las fichas a su antojo, que interviene en la historia arbitrariamente, que, bueno, cambia las leyes a su manera. Y creo que detrás de esta mirada hay dos versiones diferentes, de esta mirada del Dios caprichoso, del Dios intervencionista, hay dos miradas diferentes. Una es la de quien, decepcionado porque Dios no intervenga, dice yo, no quiero saber nada con este Dios, o directamente no creo que exista, porque cómo va a permitir estas cosas que ocurren. Esa es una mirada. Casi me parece todavía más complicada una segunda mirada, que es la que lo integra perfectamente en la fe, diciendo, no, no, claro que sí, claro que Dios puede cambiar esto, si quiere, pero no quiere, porque nos está castigando. Al principio de la pandemia se oía esto. Todavía hay quien lo defiende, quien lo sostiene, quien lo... O sea, según esta lectura, o este tipo de lecturas, pues las catástrofes, las tragedias, todas estas cosas que ocurren, pues hay que ver por qué nos lo está mandando Dios, en interpretaciones muy planas de la fe y de algunos textos bíblicos a veces. No, no, ya dice la Biblia que Dios castiga, sí, sí. Este Dios que castiga, sí, resultaría bastante severo y bastante injusto, porque además hace pagar a justos por pecadores, que se lo digan a muchas de las víctimas de esta pandemia. Pero es verdad que es un discurso que en algunos casos resulta atractivo también. Al principio de... en los meses de marzo y abril leíamos como el obispo Schneider, auxiliar de Astana, Kazajistán, declaraba, y se hacían eco todos los medios que tienen ganas de dar altavoz a este tipo de discursos, declaraba que veía probable que esto que estaba pasando fuera un castigo de Dios por lo de la Pachamama. Esto, caray, pues ya se lo ha tomado mal, ¿eh? Porque, claro, por lo de la misa en el Vaticano, pues este Dios es un Dios que... aterrador, aterrador. El obispo de Cuernavaca, en Morelos, aseguró que la pandemia del coronavirus era un castigo de Dios por la eutanasia, los abortos, la homosexualidad y la identidad de género. Hay gente que compra este tipo de discurso. A mí me gustaría contraponer un discurso diferente. O sea, yo creo que no podemos creer en este Dios caprichoso, airado y arbitrario. Lo primero que yo diría, entonces, ¿qué Dios descubrimos en la pandemia? Lo primero que diría es, mirad, un Dios que no nos ha engañado. Siempre supimos que esto podía pasar. Y esto puede pasar porque es parte de la vida. Esto es la vida, no es un capricho de Dios. Nuestra finitud es parte de la vida. La enfermedad es parte de la vida. Los límites humanos ya sabíamos que existían. O es que nos tenemos que quejar porque nos toca ahora a nosotros. Y hay mucha gente que toda su vida es terrible. Entonces, solo cuando nos toca a nosotros podemos pensar que es que Dios está interviniendo de una manera distinta. Y entonces, cuando es a los demás, esto no podemos interpretarlo como un castigo, una reprimenda por lo mal que van las cosas. No es nuevo el que haya vida y muerte. No es nuevo el que la historia humana vaya avanzando tan bien en estas encrucijadas. Dios, claro que es nuestro protector, nuestro refugio, nuestro auxilio, pero no para defendernos de la vida, que la vida ya sabemos lo que es. De hecho, para tanta gente, para la que todos los días la vida es un infierno, esto no es un apocalipsis, sino otra noticia más. Entonces, Dios es, claro que es refugio, pero como presencia, como compañero de camino, como horizonte, como motivo, como maestro, como fuerza en la debilidad, como amor. Dios nos ayuda a vivir la verdad, no a negarla ni a disfrazarla. Y en ese sentido, yo parto de esto. Dios no nos ha engañado. Siempre supimos que la vida era esto. Solo que, además, somos de los pocos privilegiados que hemos vivido en un contexto y en un mundo en el cual nos ha tocado una etapa en la cual hemos disfrutado, por ejemplo, de unas comodidades o de un nivel de bienestar que no está al alcance de muchos y que no ha estado al alcance de muchas generaciones. Segundo, Dios ha creado un mundo complejo donde los límites son parte del camino y esto nos está enfrentando con nuestros límites. Claro, vivimos en una sociedad que potencia el sueño de la omnipotencia, de la autosuficiencia, del no limits, de la publicidad, en la que parece que los límites son algo malo. Esta sociedad en la que se exalta eso de tú no te preocupes si algo no lo puedes conseguir, desealo más fuerte porque no hay nada que no desees lo suficiente como para no poder conseguirlo. No es verdad, hay muchas cosas que deseas todo lo deseable y no las vas a conseguir porque no lo podemos todo, porque esta es la vida. Y aprender a entender que los límites son parte del camino, esto son las coordenadas en las que nos toca vivir y quizá uno de los límites, el primero, el más fuerte, de alguna manera el más radical es la muerte, que es lo que nos está enfrentando la pandemia con la posibilidad de la muerte. Es cierto, pero ya lo sabíamos, ¿no?, que nos íbamos a morir y que la gente que teníamos cerca en algún momento se podía morir. Dios puso en nuestras manos, tercero, una creación que está en marcha. Dios es creador, pero de alguna manera es un creador que nos invita a continuar esa labor creadora. En esa creación tenemos mucho por hacer. Y claro que no es conformarnos con los límites que hay, a veces hay que irlos ensanchando. Pero eso es parte de nuestra tarea. En este sentido, por ejemplo, la ciencia, la medicina. Confiamos en que esto de ahora, dentro de unos años, se haya superado. Gracias al talento, a la búsqueda, a la capacidad del ser humano para ir resolviendo problemas. Claro que sí. Porque esa es parte de nuestra grandeza, continuar la obra creadora de Dios. Dios ha puesto en nuestras manos capacidad para hacer el bien y para mejorar las condiciones de vida de todos. Ahí está. Cuarto, Dios es un Dios que está siempre al lado de quien sufre. Yo recuerdo que hace unos años, cuando fue aquella tragedia que tuvo tanta repercusión del niño Ailán, aquel niño ahogado en el Mediterráneo y su foto dio la vuelta al mundo y tal, alguien me preguntó a través de Twitter, Padre, ¿dónde está Dios aquí? ¿Dónde está Dios aquí? Yo escribí un artículo al hilo de aquello, bueno, al hilo de lo que había ocurrido, pero dedicaba un pequeño párrafo a responder a esa, o a intentar responder a esa pregunta. Decía, bueno, pues lo he estado pensando, ¿no? ¿Dónde está Dios aquí? Creo que está crucificado en esas aguas. Está donde los haya, en los brazos tendidos de quien quisiera rescatar las vidas amenazadas. Está en la inquietud de quien mira y sabe que esto no puede ser. Y está expulsado, pero intentando entrar en el corazón de quien trafica con vidas y sueños. Eso decía entonces. Y pensando un poco traerlo al momento de ahora y a este tiempo, si tuviéramos que hacer este mismo ejercicio, no hemos visto o intuido, porque tampoco de muchas cosas no hemos visto las imágenes, pero sabemos que están ahí. UCIs abarrotadas, gente muriendo, ancianos muriendo en soledad en residencias. Bueno, no me voy a recrear en cosas hirientes, ¿no? ¿Dónde está Dios ahí? Una está al otro lado de la vida y de la muerte, como siempre ha estado, esperándonos en la resurrección. Ahí está Dios. Está también crucificado hoy en quienes, por el egoísmo de unos, la indiferencia de otros, están siendo maltratados o abandonados, en quienes podrían ser atendidos y no lo son, en quienes podrían ser sanados y no tienen la posibilidad de ser atendidos, a veces, por el egoísmo humano. Tantos heridos al borde del camino. Porque sí, la muerte es parte de la vida, lo he dicho antes, pero en nuestras manos sí que está encontrar caminos para cuidar unos de otros y para cuidar de la vida hasta que tenga que llegar el final. Dios está también en el instinto fraterno que tanto ha aflorado. Lo hemos visto. Sobre todo cuando en esos primeros momentos, desnudos de certezas y enfrentados con lo nuevo, nos llegamos a sentir tan familia, que parecía que un montón de enemistades, dificultades, barreras que hasta el día anterior parecían tremendas, se habían caído y estábamos todos a una y diciendo, venga, mirando un poco. Y ahí había algo, ¿no? Está en la entrega vocacional de tantas personas que están dándolo todo, su tiempo, su trabajo, su fuerza, mucho más de lo que puede pedir una profesión, demostrando lo que es de verdad una vocación al servicio de los demás. Y hay mucha gente. Están quienes ponen sus talentos al servicio del bien común, buscando soluciones, buscando respuestas, buscando el cuidar de los otros. Está en el amor que de golpe saltó a primer plano cuando nos dimos cuenta de lo lejos que estaban nuestros seres queridos. Y caímos en la cuenta, si acaso lo vivíamos con inercia, de lo mucho que nos queremos y de lo importantes que son los otros en nuestra vida. Está en su espíritu que nos habla y aún ahora nos habla de esperanza, de comunidad y de futuro. Todo eso ha ocurrido. Y por último, creo que hay una mirada también que descubrimos y es que Dios es el Dios de todos. Que Dios es el Dios de todos. Creo que aquí llega la primera alusión a Fratelli Tutti y a una experiencia de los primeros momentos de la pandemia. Yo creo que la fraternidad nace de esa conciencia de sabernos de golpe iguales, unidos, hermanos. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco recoge una larga cita de Benedicto XVI explicando que si nos podemos sentir hermanos es porque nos sentimos hijos de un mismo Dios. Dice, si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el ser humano conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre nosotros. Los intereses de clase, grupo o nación nos contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, terminará triunfando la fuerza del poder y cada uno tenderá a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión, sin respetar los derechos de los demás. Al mismo tiempo, es descorazonador el pensar lo que puede pasar si no nos sentimos de verdad hermanos, pero muy esperanzador el decir, pero si de verdad nos sentimos hijos e hijas de un mismo Dios en busca de una misma verdad trascendente a la que llamamos Dios, entonces es posible que seamos capaces de reconocernos como hermanos y esto nos da muchas más armas a la hora de trabajar juntos por el bien común. Por lo tanto, todo esto sobre ese primer punto, ¿quién es el Dios que aprendemos a ver en este contexto y en esta pandemia? Y una vez que decimos, bueno, pues tú eres este Dios, tú eres este Dios que ha estado aquí, es este Dios que estás en tantas realidades concretas, eres este Dios que me has dado estas reglas de juego en la vida y ya lo sabía y ahí están. Ahora llega el momento de empezar a mirar alrededor y lo primero, el primer paso es el de agradecer. Y esto de nuevo es muy necesario y quizá una mirada creyente tiene que dedicarle mucho tiempo a agradecer, mucho más que a otras cosas. ¿Por qué? Porque una de las peores dinámicas de este mundo contemporáneo es la exigencia constante de las peores, ¿no? Querer todo el tiempo, querer tener más, quererlo ya. Esa dinámica del deseo exacerbado, de mi voluntad por encima de todo, lo que hace es que sea muy difícil tolerar la frustración. Hay un punto de insatisfacción constante porque siempre hay algo que quieres conseguir y hay un punto de que, claro, cuando estás siempre con el deseo como un radar, mirando a ver, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Pues hay una parte que hace que no te dé tiempo a valorar lo que sí tienes, a celebrar lo que sí tienes. Porque, claro, siempre hay algo más que necesitas. La gratitud nace de la conciencia de pobreza, de que nada es nuestro. Y si algo nos ha ayudado a descubrir esta pandemia en un primer lugar es que tantas cosas como dábamos por sentado no podemos darlas por sentado porque no las teníamos garantizadas, aunque creíamos que sí. Podemos enfadarnos, exigirlas, son mis derechos, luego hablaré de los derechos, ¿verdad? Pero también podemos decir, bueno, eran un lujo y un privilegio que tenía en la vida y que no me daba cuenta. Y aprender a ver y a valorar, ¿verdad? Yo creo que ha habido como tres grandes etapas en la pandemia hasta este momento. Y cuando digo en la pandemia me refiero a nuestra vivencia subjetiva un poco de lo que ha ocurrido. La primera empieza, aunque empezamos a oír hablar de la pandemia hace un año, pues casi, casi nos lo tomábamos un poco con cierto escepticismo. Bueno, una cosa de China, de allí, de Wuhan, que estaba pasando. Si de hecho, ni siquiera cuando estaba ocurriendo en Italia, ya aquí al lado, terminábamos de... ¡Qué exagerada la gente! Comprando mascarillas. ¡Qué exagerada la gente! Bueno, como que... Pero a partir del momento en el que llegó el confinamiento y empezamos a enfrentarnos con las cifras y empezamos a ver todo lo que estaba pasando y todo eso, a partir de ese momento, claro que entramos en una primera etapa que yo diría que fue de ese es eso, desde la primera quincena de marzo por lo menos hasta el principio de mayo, toda esa etapa del largo confinamiento en la cual teníamos miedo, estábamos abrumados por lo que estaba ocurriendo, era una sorpresa una sorpresa mirar alrededor, darnos cuenta de que de que no sabíamos de que no sabíamos a dónde íbamos, pero es verdad también que que había un punto de épica, un compañero mío de comunidad un día que hablamos lo definía así, decía, había un punto de épica en todo esto, o sea, decir, bueno, eso, pues aplaudimos, cantamos, resistiré, saldremos, de esto, saldremos más unidos, saldremos más fuertes, saldremos, saldremos, o sea, qué vamos a hacer, por otra parte, era como todo tan desbordante, pero bueno, ahí estuvimos, entre asustados, abrumados, pero empezando a darnos cuenta también de qué está pasando, pero sin llegar a procesar todo esto, empezó la desescalada, y ya empezamos a oír hablar de, bueno, pues no, ahora hay nuevas medidas, y para unos la fase 1, la 2, la 3, la 4, y ya nos empezamos a enzarzar en, a ver, que yo quiero llegar pronto a la fase 4, a ver, ¿por qué los de tal sitio sí y nosotros en Madrid? No, pues es total, y ya entramos en esa dinámica, y como es todo rápida, bueno, al final fue cuestión de unas semanas arriba o abajo para unos o para otros, pero inmediatamente dio paso al verano, pues entramos en ese desconfinamiento que fue como una especie de gran alivio, de gran alivio de decir, uy, bueno, ya está, ya está, y no queríamos pensar del todo, o sea, bueno, pues pudimos veranear más o menos, a lo mejor no como otros años, pero pudimos veranear, nos movimos, estuvimos, bueno, nos vimos otra vez con muchos, con nuestras familias, pudimos, es verdad que los temas laborales estaban ahí apretando mucho, pero bueno, también es verdad que el verano ayuda a disimularlo en muchos casos, salvo para el sector del turismo, que fue un verdadero drama ya desde ese momento, pero para otros muchos, el problema estaba a la vuelta en septiembre, que bueno, por ahora, mientras duren los ERTE, mientras duren no sé qué, entonces esa segunda fase, pues yo creo que fue un tiempo distinto, un tiempo un poquito más animoso, si queréis, bueno, pues hasta las noticias tenían un tinte un poco más, ah, pues mira, ya puede haber conciertos con mascarilla, y te ponían un concierto de pueblo, o no sé qué, o tal, y bueno, pues como que parecía, pero llegó septiembre, y con septiembre llegó la constatación de decir, uy, no, esto no se ha acabado, esto no se ha acabado, es más, da la sensación de que esto acaba de empezar, y de golpe, claro, nos encontramos de nuevo con esto que llaman la segunda ola, con las cifras, con la preocupación, con que, pues después de las primeras tímidas aperturas venían otra vez los cierres, con que el trabajo, pues para muchos es cada vez más incierto, con que estamos viendo a ver, a ver si nos van a dejar recuperar la normalidad o no, pasos adelante se vuelven pasos atrás, pues los aforos que antes eran del 75, ahora son del 30, después no sé qué, después tal, y todo eso como que va generando una sensación distinta que se nos ha metido dentro en estos últimos dos meses, que es la tristeza, y hay mucha tristeza alrededor, hay, o una tristeza distinta, a lo mejor no dramática, pero hay como un punto más de desasosiego, de cansancio, de veremos, ¿no? Bueno, pues en medio de todo esto es donde yo digo, justo en medio de todo esto es donde más necesario es recuperar la gratitud, donde más necesario es recuperarla, ¿por qué? Porque es muy importante no olvidar demasiado rápido algunos descubrimientos que hemos ido haciendo a lo largo de estos tres meses. Claro, es muy frecuente que cuando perdemos algo nos surja la irritación, la exigencia, la reivindicación, el derecho, yo lo quiero, lo quiero ya, todo lo que sea, pero creo que la gratitud es comprender la bendición que supone mucho de lo que dábamos por sentado. La gratitud es darnos cuenta de que tantas cosas que creíamos que estaban ahí por nuestra cara bonita, pues no estaban ahí por nuestra cara bonita, estaban ahí porque hemos sido muy bendecidos de alguna forma y ni todo el mundo las puede dar por sentado ni nosotros las podemos dar por sentado y por eso creo que hay que dar gracias a Dios por muchas cosas y voy a hacer una pequeña enumeración. Primero, por el don de la vida, por estar vivos. Claro, cuando de golpe nos hemos visto enfrentados con la cercanía de esta muerte, como que de alguna manera esta sombra de la muerte, pues claro que te asusta, pero entre otras cosas quizá tenemos que agradecer el que estamos vivos. Claro, nosotros vivimos en un contexto donde la muerte prematura es más excepcional. Es más excepcional. Hay lugares del mundo donde las muertes jóvenes son el pan nuestro de cada día. Hay países de nuestro mundo donde das gracias por estar vivo porque sabes que muchos de tus coetáneos no, pero nosotros vivimos en un contexto donde, hombre, pues más bien lo normal es morirse ya de mayor en ciertas condiciones, tal, bueno, lo normal, esas cosas también, pero eso normal no nos debe hacer dar por sentado y decir, es que cada día es un regalo, cada día lo es y el tener vivo y no solo nuestra vida sino la vida de quienes nos rodean de golpe ha saltado a primer plano algo que es evidente y es que no tenemos garantizado ni un solo día de la gente que nos rodea y eso no debería ser para vivir agobiados con una losa sino para disfrutar de verdad el enorme don que somos unos para otros, ¿no? Segundo, dar las gracias por muchas cosas que hasta hace ocho meses dábamos por sentado y formaban parte de nuestra inercia, de nuestras rutinas de una manera tan habitual que es como el aire, es que no las ves porque están ahí siempre, solo las ves cuando faltan, pero ahora que faltan te das cuenta de que están, por ejemplo, a la libertad de movimientos. Quizás ahora podemos entender el drama de tanta gente enfrentada con fronteras de todo tipo en nuestro mundo, entenderlo a mucha distancia, sin pretender ponernos en el lugar de la gente que está sufriendo tragedias enormes, pero quiero decir, de golpe nosotros vemos restricciones a nuestra movilidad y nos damos cuenta de que es que nosotros somos de esa parte del mundo cosmopolita que prácticamente puede moverse sin restricciones y estas restricciones de ahora quizás lo que nos tienen que hacer es valorar la posibilidad de acceder a los otros. De golpe empezamos a echar de menos algo tan normal como la ternura que podíamos expresar en gestos, en caricias, en cercanía y ahora no podemos ni tocarnos y quizás hay que darse cuenta de lo importante que es eso, el poder hablar con el cuerpo, el poder cuidarnos, el poder abrazarnos. Claro, te das cuenta justo cuando falta. Tercero, el acceso a las personas. Ya no digo a los lugares sino a las personas. Resulta que ahora si tus padres viven en otro lugar, en mi caso, pues ya no es tan fácil ir. Ya no solo por las limitaciones o las restricciones sino por el miedo y si les contagio y si les llevo y si... Pero de golpe dices oye que toda la vida los he tenido aquí al lado, cerca y a veces precisamente por darlo por sentado no los he cuidado lo suficiente. Hay que aprender a agradecer que nos tenemos. El ocio, algo tan sencillo como el ocio. Es una de las cosas que a lo mejor es más visual y más vistosa y la gente se molesta porque cierran las terrazas, porque no hay no sé qué, porque no podemos salir, porque nos ponen restricciones en el cine, en el teatro, en no sé qué, en no sé cuánto, en tal y cual. Fijaros las enormes oportunidades que en nuestra vida diaria tenemos de ocio, de descansar, de descansar con otros, de pasar ratos buenos con nuestros amigos. Vivimos en un contexto en el cual todo esto es una enorme oportunidad. Pues, a lo mejor toca agradecerlo, ¿no? Aunque ahora mismo no lo tengamos, pero agradecerlo porque forma parte de nuestro horizonte. Es más, porque presumiblemente va a volver. pero ojalá cuando vuelva no lo demos por sentado como, ah, ya me lo merecía, ya está, ya puedo, sino de golpe empezar a valorarlo de una manera distinta. También dar gracias por la posibilidad de celebrar la fe. Claro, hay algo muy interesante, creo, en el descubrimiento de lo que supone no poder ni siquiera ir a misa. No poder ni siquiera ir a misa. Para mucha gente, bueno, mucha gente no va porque no quiere, otra gente va cuando quiere y otra gente va valorando absolutamente lo que celebra y hay mucha gente que lo vive como parte de su inercia, bueno, de su práctica religiosa habitual y de golpe nos hemos visto privados del culto habitual, ¿verdad? Nos hemos visto privados de la comunión, acordaros de las campañas también, de por favor devolvédnos la misa y cosas de estas y tal. Yo creo que hay una parte mucho más necesaria y previa a cualquier reivindicación que es agradecer lo que has dado por sentado y agradecerlo, repito, no como un derecho sino como una oportunidad. Claro, de golpe, es más, resulta que como consecuencia de esta pandemia, de la nueva situación, del confinamiento, de todo esto, también ha habido una creatividad, por ejemplo, en todo lo que supone la creatividad pastoral, todo este mundo a lo mejor de nuevas formas de llegar, de celebrar, de encontrar, que ha abierto muchos escenarios distintos para la gente, cosas que han ayudado de alguna manera como a caer en la cuenta de cosas que uno vivía rutinariamente. a mí alguien me decía qué distinto es escuchar el evangelio en el salón de tu casa y en ese distinto no es ni mejor ni peor ni es que haya pero es decir de golpe el cambiar las circunstancias hace que lo escuche de una manera nueva, distinta en un contexto y esto se convierte en oportunidad. Qué distinta es la conciencia de estar participando en una eucaristía en la cual está participando gente en todos los lugares del mundo y de golpe qué noción de comunidad la que aparece ahí qué distinto y como eso tantas otras cosas entonces de golpe hemos tenido una experiencia que nos ha permitido caer en la cuenta de que la fe es algo vivo y la posibilidad de celebrarla. Podemos dar gracias también por el trabajo claro que sí ahora que se ve cada vez más incierto el que lo tiene tenerlo es una oportunidad y cuidarlo y tomarlo en serio y no jugar a ser niños tenemos creo que tenemos vamos es que es evidente y salta a primer plano dar gracias por la gente de nuestra vida por gente a la que dábamos por sentado el momento en el que nos dimos no sé cómo reaccionamos cada uno de nosotros en el momento que nos dimos cuenta de que no podíamos alcanzar a la gente que siempre ha estado ahí en que vimos que no podíamos visitar a padres amigos etcétera creo que sería un error que nuestra primera actitud fuese la queja es que yo tengo derecho lo que está pasando está pasando esto es así o sea nadie lo ha provocado esto no es una cuestión de derechos esto está pero lo que sí es es el decir bueno quizá ahora somos especialmente conscientes de lo importante que es los vínculos que formamos en la vida y quizá es momento para darnos cuenta de quiénes son esas personas en las cuales nuestra vida se sostiene y en las cuales quizá debemos cuidar un poco más dice Fratelli Tutti en el número 89 el amor que es auténtico que ayuda a crecer y las formas más nobles de la amistad residen en corazones que se dejan completar esa expresión corazones que se dejan completar creo que refleja muy bien algo de lo que estamos descubriendo esto y es hay gente que completa nuestros corazones hay vidas que completan la nuestra y quizá viviendo demasiado rápido no teníamos ni la ocasión ni la oportunidad de pensarlo y de agradecerlo también podemos agradecer las rutinas de una vida tranquila cuántas cosas que hasta el año pasado eran incuestionadas inercias quedábamos por sentado y ahora sin embargo se han vuelto privilegios cosas tan sencillas como salir a dar un paseo cantar en un coro juntarte a hablar con tus amigos alrededor de una mesa tener una reunión de grupos cosas tan sencillas pero ahí están pero oportunidades y por supuesto dar gracias por la cantidad de testimonios de bien de amor de vocación de servicio que hemos ido viendo pienso mucho en el papel de los sanitarios por ejemplo hemos visto realmente ejemplos sobrecogedores admirables de gente que ha dado la vida literalmente pues agradecerlo agradecer la conciencia de la muerte he hablado de ello antes Dios no nos ha engañado bueno pues el mirar un poco más de cerca a la muerte eso es una riqueza para la vida resulta que nosotros vivimos en un contexto que tiende a ocultarla que tiende a pensar que es algo de mal gusto que tiende a llevarla a los sanatorios o a pasar rápido página y sin embargo yo creo que la conciencia de nuestra finitud la conciencia de que no tenemos garantizados los días la conciencia de que nuestro tiempo es limitado lo que hace es devolverle a la vida perspectiva o sea nos ayuda muchísimo a darnos cuenta de lo que es importante y de lo que es prescindible de lo que merece la pena luchar por ello y lo que más bien hay que decir mira no pierdas ni dos minutos en esto pues llevamos años perdiendo horas en cosas que ahora mismo parecen absolutamente anecdóticas porque la conciencia de nuestra mortalidad cuando además desde la fe la podemos vivir abiertos a la esperanza en la resurrección la conciencia de nuestra mortalidad le da un dura y calidad a la vida le da un dura y calidad de verdad yo lo creo entonces instalarse solo en el lamento por las muchas cosas que ahora no están o en la queja pues yo creo que esa es una actitud ciertamente perniciosa y desde luego no es una actitud creyente una mirada creyente es una mirada agradecida por lo mucho que tenemos aunque ahora mismo no esté tercer paso pedir perdón pedir perdón es importante claro que es importante y nace de la conciencia de la vida no aprovechada de las acciones hirientes de los silencios cómplices del egoísmo en todas sus formas en nuestra vida una lectura creyente pasa por tomar conciencia de la realidad del pecado que el pecado es la falta de amor en nuestro mundo y en nuestra historia y en nuestro entorno esto es real esto es real mirar yo una de las cosas que me sorprende y muchas veces lo digo es en nuestra cultura en nuestra sociedad en nuestra vida pública la falta de o sea la falta de reconocimiento que hay de las cosas que se han hecho mal unos y otros todos es muy fácil echar culpas a los demás pero aquí no hay nadie que diga lo siento lo siento lo he hecho mal tendría que haber actuado de otra manera tendría que haber hoy vivimos en una cultura que constantemente las responsabilidades las exige fuera a los otros y no digo que no haya que ser exigentes y críticos porque evidentemente hay que ser exigentes y críticos y no digo que todas las responsabilidades sean personales porque hay responsabilidades públicas y tenemos que exigir a los responsables públicos o a nuestros responsables eclesiales o a nuestros responsables sociales o a nuestros responsables de todos los ámbitos de la vida pues claro que tenemos que exigir los liderazgos necesarios en una época como esta pero dicho eso creo que también es muy importante aprender a mirarse uno a sí mismo con profundidad con exigencia y conscientes de que todos todos tenemos los pies de barro y todos tenemos que ir creciendo también ahora y aquí ahora la vida no es la elección a la carta de lo que a uno le apetece tenemos capacidades talentos responsabilidades y actitudes que son necesarias y no siempre en este tiempo hemos desarrollado esas capacidades hemos puesto a rendir esos talentos hemos ejercido esas responsabilidades o hemos tenido esas actitudes necesarias y por eso también es bueno aprender a mirar y decir Señor en qué puedo crecer en qué puedo cambiar en qué necesito convertirme Fratelli Tutti propone en su primer capítulo una reflexión sobre las sombras de este mundo es una reflexión yo creo que en ese sentido claro sobre algo que nos toca a todos en mayor o menor medida pero luego es verdad que es como muy genérico pero es la realidad de un mundo herido y hay que mirarlo también es verdad que hay que mirar a este mundo herido y mirarlo y pedir perdón de decir qué estamos haciendo mal Fratelli Tutti habla de los sueños rotos la falta de un proyecto común la cultura del descarte la falta de universalidad de los derechos humanos el miedo al otro la proliferación de conflictos una globalización que solamente se da en unas esferas de la vida pero no en otras y en consecuencia deja a mucha gente en las cunetas y en los márgenes la existencia de las fronteras como lugar de exclusión y no como lugar de encuentro la ilusión de la comunicación todo este mundo en el cual estamos hipercomunicados y al mismo tiempo aislados en el cual bajo la apariencia de mensajes lo que hay es mucho ruido etcétera etcétera la posverdad todas esas cosas la lógica del dominio habla en otros momentos no en este primer capítulo pero habla también sobre realidades como esta de las periferias existenciales gente que se queda al margen todo esto que hay es verdad nosotros tenemos como que aprender a leer el mundo y pedir perdón en la medida que contribuimos con nuestras actitudes a fomentar esto pero luego yo creo que también creo que hay hay peticiones de perdón como individuales que uno diría esto yo lo veo lo he visto en mí y lo veo alrededor y creo que no es para que andemos señalando mira tú sino que es para para de alguna manera caer en la cuenta mira yo creo que hay que pedir perdón por asumir como derechos lo que es privilegio por asumir como derechos lo que es privilegio yo a veces alucino con la cantidad de gente que defiende posturas egoístas porque tengo derecho pero si esto no es un tema de derechos es que yo tengo derecho bueno y ya y no tienes también un deber para con tu prójimo pero es muy fácil es muy fácil se me ocurren muchos ejemplos por la falta de preocupación hacia el prójimo claro que impresiona la inconsciencia con que muchas personas lidian ahora con la crisis y este es un momento en el que estamos viendo mucho egoísmo convertido en reivindicación mucho es que yo quiero es que a mí me apetece es que mi ocio es que mi y es verdad yo también digo una cosa que es muy fácil demonizar solo a los jóvenes por ejemplo porque son los del botellón son los que salen son los que no sé qué son los que no sé cuánto pero yo creo que en el fondo aquí cada cada grupo cada persona cada bueno quien tiene que mirar a lo suyo en qué momento el egoísmo está tirando de mí y me impresiona la cantidad de personas que todo lo que piensan es en clave absolutamente personal personas que han hecho de su propia seguridad el único argumento para definir una vida en este momento las hay y ojo lo entiendo también que hay miedo es verdad la realidad es pero somos gente que vivimos con otros en comunión y a veces no solo tú importas no solo yo importo tenemos que pedir perdón por las estructuras que nos separan tanto que hacen invisible a quien está padeciendo la crisis en sus facetas más duras sabéis yo a veces sí que tengo la sensación ¿por qué el negacionismo este que hay alrededor? porque hay mucha gente que es ciega voluntariamente a lo que está ocurriendo pero en parte es ciega porque se puede ser ciego en esta sociedad que nos permite mirar para otro lado porque hombre salvo gente que de verdad está en los márgenes o en los lugares un poco de exclusión o atenta y accesible a las personas que están en una situación más dura hay mucha gente que no se está enterando de los infiernos en los que está entrando un montón de personas en nuestro país por ejemplo hay mucha gente que no es consciente de la precariedad que está golpeando vidas hasta un grado tremendo porque bueno si son cifras estadísticas no, no que es que son vidas concretas pero vivimos en un mundo que estructuralmente nos hace ciegos a todo esto sí, ya oigo que hay comedores sociales que están muy llenos pero hay mucha gente que no ha visto un comedor social en su vida ni lo va a ver entonces vivimos en un mundo un poco en el cual podemos participar de la invisibilización de muchas de las víctimas tenemos que pedir perdón por la lectura sectaria o ideológica de todo lo que está ocurriendo todos tenemos la tentación más en este mundo y en este contexto y en esta época de extremada polarización ideológica todos tenemos la tentación de convertir esto que está pasando en un argumento más en la guerra ideológica que se está librando como cada quien tenemos nuestras afinidades y nuestras antipatías creo que es muy fácil terminar convirtiendo esto en una historia de buenos y malos y esto creo que lleva a uno de los que yo diría que son uno de los pecados más graves de nuestro mundo presente que es el doble rasero el doble rasero es la capacidad de justificar en aquellos por quienes tienes simpatía todo y de demonizar en aquellos por quienes tienes antipatía todo es decir hay unos que todo lo hacen mal y otros que todo lo hacen bien y lo mismo si este lo hace me parece perfectamente justificable y si este lo hace me parece rechazable absolutamente y ese doble rasero está tan metido y por qué digo que es uno de los peores pecados de nuestro mundo porque al final lo que hace es que no tenemos en cuenta el objetivo real de transformación de nuestro mundo que es por lo menos desde una mirada creyente y desde la lógica del reino de Dios el cuidado de los más débiles una fraternidad en la que todo el mundo tenga cabida y a veces cuando uno se entrega a la lógica del doble rasero entonces al final las víctimas de nuestro mundo terminan siendo una herramienta más una bala más en la pistola los inmigrantes si lo hace este lo critico si lo hace este me callo oye que los inmigrantes son los mismos y se están ahogando igual eso es el doble rasero el mediterráneo ahí lo tenemos y como eso tantas otras cosas entonces el doble rasero todos tenemos el peligro de de entrar en esa lógica y por eso también tenemos que pedir perdón tenemos que mirar al mundo de una manera o sea no podemos convertir el evangelio en ideología o peor o más aún no podemos poner el evangelio al servicio de nuestras ideologías sino que en todo caso el evangelio tiene que estar por encima y para nosotros no hay ideología que no debamos contrastar con el evangelio evidentemente podemos tener nuestros acentos nuestras simpatías nuestras preferencias o nuestra interpretación de la realidad en la cual pues uno entienda que a lo mejor ve mejor estas medidas y otro entiende que ve mejor estas medidas estos valores o estos otros pero al final es el evangelio y sin embargo hay una lectura y tenemos que pedir perdón por esto porque cuando al final es la ideología la que manda quienes pierden son las víctimas de nuestro mundo siempre siempre tenemos que pedir perdón por el peligro muy real de no aprender nada de todo esto porque es verdad y olvidar y yo creo que en parte pues allá por marzo abril decíamos bueno de esto vamos a salir mejores que habremos aprendido de todo esto y tal y en julio agosto daba la sensación de nada no hemos aprendido nada pero y a veces uno piensa bueno pues a lo mejor esta segunda ola es una segunda oportunidad y cuando venga la tercera que vendrá porque las pandemias vienen en varias olas pues será una tercera oportunidad pero y a lo mejor algo aprendemos ¿no? de todo esto sobre la vida sobre nosotros sobre la seriedad de la de nuestras historias sobre el mundo en el que vivimos creo que hay que pedir perdón también por los testimonios de frivolidad frialdad e indiferencia que hemos ido viendo yo creo que hay que pedir perdón de alguna manera yo creo que esto viene muy por poner un ejemplo sin querer ni sacarlo de contexto pero al mismo tiempo convirtiéndolo en parábola de nuestro tiempo ¿os acordáis cuando hace unas semanas o unos meses se hizo viral una foto que dos chicas que trabajaban en una residencia de ancianos una enfermera y una médico se grabaron un pequeño vídeo mientras estaban atendiendo a una mujer y la estaban maltratando o sea porque no tomaba las pastillas y la estaban humillando y tal y lo subieron a las redes y lo subieron a las redes bueno pues claro inmediatamente se armó un follón enorme las despidieron y tal pero yo lo que pensaba es ¿en qué cabeza cabe subir esto a las redes? en las de alguien que piensa que esto es gracioso porque lo haces en otros contextos y de una manera habitual es decir y uno piensa ¿en qué mundo estamos que esto para alguna gente se está volviendo normal? ¿qué mundo tan deshumanizado? hay que pedir perdón por eso creo que parte del perdón creo que como sociedad tendremos que hacer un verdadero examen de conciencia sobre lo que ha pasado con los ancianos en las residencias tenemos que no lo sé o sea yo no tengo recetas no tengo respuesta tengo amigos médicos que te decían y que te cuentan el enorme drama que ha supuesto tener que tomar decisiones sobre quién iba a la UCI y quién no o sea que todo eso y entiendo que no se puede decir no pues todo si es que la situación era la que era pero lo cierto es que las medidas que se han tomado han dejado que mucho del peso de la etapa más cruel de la primera ola recayese en los ancianos y lo hemos aceptado no lo sé tendremos que hacer un examen de conciencia de qué está pasando tendremos que hacer un examen de conciencia para que esto no vuelva a ocurrir tendremos que preguntarnos qué está pasando para que muchos de nuestros ancianos estén encerrados de alguna manera y allá en Madrid hubo 55 personas que murieron y nadie pidió tres meses después los cadáveres seguían sin que nadie lo reclamase eso te dice algo de una sociedad que dices qué nos está pasando qué nos está pasando y repito esto no es para culpabilizar esto no es para decir así demagógicamente no porque yo no tengo recetas ni sé pero sí sé que a mí esto me atormenta al decir qué estamos haciendo como sociedad o qué podemos hacer para que esto no ocurra y hay que pedir perdón por ello y quizá tenemos que pedir perdón también por entretenernos en problemas sectarios en lugar de afrontar lo que viene porque sí es verdad que en marzo podíamos alegar ignorancia pero ahora no o sea yo sí creo que en marzo que tampoco se puede exigir que todos los gobiernos del mundo estuvieran preparados para esto porque además ya lo vimos o sea pues uno detrás de otro y sí cada uno sabía lo que venía pero costaba creerlo costaba cuando estaba en China costaba creer que iba a llegar a Europa cuando estaba en Italia costaba creer que iba a llegar aquí cuando estaba aquí en América pensaban que a ellos no les iba a llegar y les llegó y cuando estaba pero es que el mes pasado cuando aquí estábamos empezando la segunda ola parecía que Francia y Alemania lo estaban haciendo fenomenal y ahora están peor que nosotros y después no sé qué es decir como que hay una parte que dice uno bueno hay una dinámica que es vale pero yo creo que si tenemos que como que centrarnos y aprender en lo importante bueno entonces sí sí creo que hay una parte en la cual tenemos que que hacer una lectura de verdad de conversión y de pedir perdón por esto no de exigir responsabilidades solo a los de fuera sino de decir bueno qué nos está pasando cuarto pedir lo que necesitamos pedir pedir es expresar nuestros deseos la oración de petición es un bonito aprendizaje y voy a intentar explicar qué sentido tiene porque también hay que entenderla bien pedir no es que se me vaya a conceder lo que yo pido tal cual si pido suficientemente bien si pido con suficiente fe esto no es así porque además no pasa cuánta gente ha pedido por un ser querido y se ha muerto con una fe tremenda cuánta gente ha pedido si si se va a morir por lo menos por lo menos déjame poder despedirme y no han podido o sea no son peticiones frívolas quiero decir entonces qué sentido tiene pedir yo creo que el modelo de oración de petición es la oración de Jesús en Getsemaní que es una oración que tiene dos partes si os acordáis padre si es posible que pase de mí este cáliz primera parte en la cual uno expresa su deseo expresa su necesidad expresa su desprotección expresa su vulnerabilidad le pone palabras a las cosas pero no porque Dios necesite enterarse que Dios ya lo sabe sino porque a veces uno necesita expresarlo porque uno necesita volverse a Dios y poner en sus manos lo que hay porque uno necesita dejar que salgan las cosas y expresar pues lo mismo que unas veces expresamos gratitud otras veces expresamos necesidad o desesperación o hasta enfado que todo eso son maneras de orar pero la segunda parte de la oración es pero hágase tu voluntad que es como termina la oración de Geseman y en el fondo esto es y por qué digo pero hágase tu voluntad porque no es será tu voluntad que se muera o que se salve será tu voluntad que me pueda despedir o que no me pueda despedir será tu voluntad la voluntad de Dios es algo mucho más amplio que los avatares de todas las cosas concretas que pasan en nuestra vida que tienen mucho que ver con circunstancias con decisiones con la libertad humana con muchas cosas ¿cuál es la voluntad de Dios? y ya lo sabemos la voluntad de Dios es el bien es una fraternidad en la que nadie quede fuera la voluntad de Dios es la gloria del ser humano es que crezcamos juntos es la fraternidad esa es la voluntad de Dios entonces ¿qué podemos pedir en estos momentos? pues mirad Fratelli Tutti desarrolla todo un capítulo el capítulo 3 que se llama pensar y gestar en un mundo abierto y nace precisamente de eso por qué mundo podemos pedir y se proponen toda una serie de anhelos colectivos que están ahí por ejemplo un amor que vaya más allá de las periferias aprender a relacionarnos como prójimos y no como socios como prójimos verdaderamente un amor que sea de verdad universal la promoción del bien moral es muy interesante lo que señala Fratelli Tutti sobre la necesidad de recuperar la dimensión moral de la vida los valores la capacidad de transmitir valores en este mundo en este momento claro que es necesario reproponer elementos claves de la doctrina social de la iglesia y del destino común de los bienes de la preocupación por los más frágiles claro que todo eso está ahí pero al mismo tiempo yo creo que junto a estas peticiones como más genéricas y más universales también están las que tenemos derecho a hacer cada uno de nosotros porque tenemos derecho a pedir por lo que nos importa y yo creo que ahí además también tenemos que tener una enorme libertad hombre es que ¿cómo voy a pedir por esto? parece muy parece muy egoísta pedir por esto a veces es lo que te preocupa porque es tu historia es tu historia pues evidentemente comparados con alguien que está muriéndose de hambre no tendríamos derecho ninguno a pedir nada pero es que es compatible compatible es mirar un poco entonces ¿qué hemos pedido? pues claro que pedimos que esto acabe pronto claro que lo pedimos que se encuentre una vacuna que la gente se cuide claro que lo pedimos pedimos que nuestros seres queridos estén bien que podamos vernos pronto que nosotros o nuestros vecinos o nuestros conciudadanos no se arruinen porque hay que seguir adelante pedimos por personas concretas con nombres y apellidos porque los queremos pues claro que pedimos y si alguno está enfermo pues pedimos por ellos o por grupos enteros que sabemos que en este momento tienen que lidiar con lo peor pues pedimos por los ancianos por ejemplo y al pedir también estamos amando pedir por alguien es una forma de amarle de ponerle en manos de Dios poniendo otras vidas en manos de Dios podemos pedir por nuestra sociedad por el empeño por el bien común podemos pedir que tengamos líderes de verdad comprometidos con el bien común claro que lo deseamos y lo necesitamos o podemos pedir que tengamos una prensa libre y honesta que ayude a la verdad y a la transparencia y hasta podemos pedir por algunas actitudes como personales más necesarias yo por ejemplo creo que una de las cosas en las que estoy pensando en los últimos tiempos muchísimo es que necesitamos pedir paciencia necesitamos redescubrir la paciencia y pedirla porque una de las tentaciones que tenemos es la inmediatez y si algo nos está enseñando o empujando a reconocer esta pandemia es el largo plazo y el largo plazo nos cuesta muchísimo si es que nosotros en cuanto nos descuidamos estamos no pero ya al principio cuántas semanas va a ser esto y de golpe no son semanas sino meses y no meses sino es que a lo mejor son años más bien probablemente sean años pero nosotros venga con el corto plazo sale ayer la noticia de la pandemia de la vacuna ya cuando a ver a ver fecha en la agenda va a ponérmela espera que esto es todavía un primer paso yo decía esta mañana y lo digo tengo amigos cofrades que ayer en cuanto se enteraron de lo de la de la vacuna ya están preparando los preparando los trajes para la procesión pero si no van a salir que no van a salir lo siento ser así de cenizo pero esto va para largo o sea la vacuna pero la tentación de la inmediatez es tremenda y la necesidad de paciencia es una escuela porque el largo plazo nos hace mucho más libres o sea el largo plazo nos ayuda a leer la vida de una forma muchísimo más sólida mucho más o sea cuando todo tiene que ser ahora y ya somos víctimas del momento cuando el momento es bueno y radiante estamos fenomenal pero cuando nos toca vivir situaciones como estas si algo tiene esto que nos está tocando vivir es que es uno de esos eventos que marcan a una sociedad entera como una guerra como es decir catástrofes de estas que ocurren a lo mejor una vez en una vida nosotros claro somos una generación generaciones enteras que hemos vivido en una sociedad bueno la que se llama del bienestar etcétera bueno y evidentemente ha habido tragedias ha habido situaciones pues aquí la realidad del terrorismo ha golpeado mucho durante unas épocas concretas etcétera pero pero esto de ahora es algo transversal que atraviesa la vida de 40 millones de personas cambiándolo todo y encima en el mundo entero y así y durante años va a ser así esto son eventos que nos toca vivir con el largo plazo y es ahí entonces yo sí creo de verdad que tenemos el derecho a pedir todo eso pero al final hágase tu voluntad porque la voluntad de Dios es el bien del ser humano es la fraternidad es el evangelio y es en lo que creemos y tendremos que encontrar la manera de empujar en esa dirección y cinco y último paso mirar a mañana y hacernos propósitos con todo este aprendizaje con el Dios al que descubrimos con los motivos para la gratitud con los pies de barro con los anhelos que van brotando con la mirada creyente a este mundo que aprendemos a leer con categorías no solamente políticas económicas epidemiológicas sino también con categorías de fe y aprendemos a descubrir en él lo que hay de amor lo que hay de pecado lo que hay de esperanza lo que hay de tiempo como historia lo que hay de seguimiento de Jesús lo que hay de llamada y de vocación y de misión cuando aprendemos a vivir todo esto ahora qué ahora qué y es en el fondo esa pregunta que nos podemos hacer a muchos niveles que es esta de saldremos mejores esta de vamos a aprender algo de la pandemia pero yo creo que desde la fe lo que nos tenemos que preguntar es hay en todo esto que está ocurriendo una oportunidad y posibilidad de conversión sabiendo que conversión es crecer es acercarnos a la mejor versión o la versión más plena de lo que podemos llegar a ser nosotros y nuestra sociedad fijaros os leo tres citas de Fratelli Tutti el dolor incertidumbre temor y conciencia de los límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida nuestras relaciones la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia esto está en el número 33 fijaros hablando de la pandemia en concreto dice estas cuatro cosas que son bien bonitas repensar nuestros estilos de vida nuestras relaciones la organización de nuestras sociedades y el sentido profundo de nuestra existencia estos cuatro puntos darían para yo creo que un examen bien bonito profundo y personal de la vida dice también Fratelli Tutti en el número 77 no tenemos que esperar todo de quienes nos gobiernan sería infantil gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas también es bien bonito no dice que no tengamos que esperar nada de quienes nos gobiernan claro que tenemos que esperar mucho de ellos pero lo que dice es no tenemos que esperarlo todo y cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestras parcelas de responsabilidad y ahí hay una nueva invitación seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de sociedades heridas pues ahí tenemos una llamada y el capítulo 7 entero de Fratelli Tutti se dedica a señalar caminos de mejora caminos para el encuentro y habla de la búsqueda de una verdad capaz de dialogar con la justicia y la misericordia lo que él define como la arquitectura y la artesanía de la paz el valor y el sentido del perdón la importancia de la memoria la cultura de la vida pues claro que todo esto claro que todo esto está ahí entonces la pregunta es ¿hay algo que vayamos a hacer de manera distinta y que además desde la fe aprenda o desde este examen de nuestra vida y de nuestra vida colectiva se pueda abrir como puertas y caminos abiertos a la esperanza cabe una reforma en nuestros hábitos de consumo de trabajo de relaciones de uso del tiempo cabe algo de todo eso o es un o esto solamente claro no sé si conocéis la expresión de la resiliencia esa la resiliencia es esa idea de que a veces ante una dificultad pues las cosas cambian y tienen que ceder para volver luego al sitio en el que estaban antes yo creo que nosotros no podemos conformarnos en esto con la resiliencia no podemos decir venga vamos a aguantar para volver a donde estábamos antes sería muy pobre tenemos que pensar bueno ojalá seamos capaces de aguantar y aguantar unos por otros pero no para volver al mismo sitio en el que estábamos sino a uno mejor para haber aprendido algo en ese sentido ¿qué aprendizajes? pues cada uno tendremos que aprender algunos yo hace unos meses en mayo empecé a pensar en algunas lecciones de la pandemia y las escribí de algunas de ellas se deducen cambios o se implican cambios de en otras pues por lo menos es caer en la cuenta lo cierto es que estas las escribí en mayo y ahora pues casi seis meses después pues me doy cuenta de que en algunas ya me había rendido sin haber empezado a buscarlas y digo espera ¿por qué no las? y en otras digo bueno todavía estás a tiempo yo comparto estas pero creo que hay otras creo que hay otras y cada uno tendremos que ir viendo primero yo he descubierto que hay que dedicar tiempo de calidad a la gente a la que quieres porque nuestro tiempo es limitado porque no podemos dar por sentado que nos tenemos y porque no es plan de descubrir demasiado tarde que se te ha hecho tarde entonces tenemos que dedicar tiempo de verdad a la gente cuántas cosas cuántos algún día nunca terminan de llegar a mí la pandemia me ha hecho pensar mucho en esto hubo un momento en el que pensé poniéndome dramático poniéndome dramático pero hubo un momento en el que pensé imagínate que no vuelvo a ver a mis padres jamás me he pensado en este escenario pero ahora es un escenario plausible espero que ni probable ni posible pero imagínate imagínate que me llama mañana mi hermana papá está en el hospital ya no puedes entrar ni a despedirte de golpe cuando piensas algo así dices ¿cuándo les voy a dedicar el tiempo que no les estoy dedicando? tenemos que aprender a dedicar tiempo de calidad a la gente a la que queremos porque eso es amor y el amor es respuesta evangélica a la vida dos la vida tiene un punto de intemperie para el que no hay defensas suficientes por más seguros que nos creamos no todo puede ser seguridad no todo puede ser seguridad hay mucha gente que en este contexto ha elegido la intemperie como lugar de encuentro y es admirable tres las ideologías prescinden de la realidad en el corto plazo pero la realidad se ríe de las ideologías en el largo plazo creo que necesitamos quitarnos la brida de las ideologías que digo es decir yo ese examen del doble rasero lo tengo como muy presente es decir ten cuidado porque es que nos pasa a todos todo el tiempo cuatro éramos mucho más ricos de lo que pensábamos vitalmente ¿no? éramos mucho más ricos de lo que pensábamos y en ese sentido instalarse solo o primero en la queja por lo que hemos perdido es una forma de ceguera es momento de agradecer creo que es cierto o sea la gratitud la debemos incorporar a nuestro equipaje vital todos los días de una manera mucho más clara cinco las crisis no hacen salir necesariamente lo mejor de las personas esto es real lo estamos viendo no hacen salir necesariamente lo mejor de las personas pero hay que dejarse afectar por ellas y entonces sí hay gente que ante la crisis saca lo mejor de sí pues ojalá seamos de esa gente ¿verdad? otra más obras son aplausos y no buenas palabras yo creo que está bien lo de aplaudir algunas cosas pero por ejemplo una de las cosas que a mí me impresionó mucho fue ese contraste entre la lógica de aplaudir a los sanitarios en los balcones y tal y lo que nos encontramos también del testimonio de sanitarios que llegaban a casa y se encontraban notas de los vecinos diciendo quédate en el hospital no nos traigas el virus a casa era horrible dices bueno es que aplaudir no cuesta nada lo importante es el cuidar unos de otros las obras son más importantes que los aplausos otra el doble rasero es más fuerte que las pandemias ahí está otro aprendizaje mirad yo he tenido que decírmelo una y otra vez no son cifras no son cifras son personas no importa más porque sean 500 los que han muerto este fin de semana que 300 el fin de semana pasado porque si al final todo lo reducimos al gigantismo de las cifras lo deshumanizamos detrás de cada una de esas personas de cada una de esas vidas hay una familia devastada hay una historia completada truncada hay muchas historias de amor hay todo eso es lo que está en juego nuestra lectura no puede ser solo una lectura en términos macro de datos no es esto lo que está ocurriendo es la vida la vida de muchas personas y hay que aprender a leerlo así menos se queda pobre la tiranía de la agenda es que cuando se cae la agenda habitual inventas otra y esto es otro de esos aprendizajes que he hecho es nos toca vivir en una situación distinta nuestras agendas de lo que hacíamos hasta el año pasado ya no no pueden ser iguales y sin embargo tenemos la tentación de vamos a llenarlas de lo mismo vamos a ver cómo podemos seguir haciendo lo mismo de otra manera por Zoom como sea pero lo mismo vamos a ver cómo planificamos todo exactamente igual todo si tenemos una oportunidad totalmente distinta de hacer algo nuevo nos enfrentamos creo creo que yo lo expreso con esta imagen creo que nos enfrentamos con una página en blanco en muchas cosas de nuestra vida donde hay mucho por inventar hay muchas cosas que hoy sí podemos hacer de una manera distinta es más cuando se normalice la vida ojalá no sea todo volver a lo de antes sino empezar a hacer cosas nuevas otro aprendizaje hay llamadas para las que no basta un WhatsApp quiero decir con esto cuando salimos del primer confinamiento yo me encontré con varias personas con las que hablando me decían lo terrible que había sido la soledad de meses viviendo solos en su casa gente a la que yo conozco gente a la que a lo mejor en algún momento le mandé un WhatsApp diciendo cómo estás y en ese momento me di cuenta de decir hay momentos en los que no basta un WhatsApp ¿por qué no llamaste? ¿por qué no le dedicaste una hora a hablar a que pudiera desahogar? porque yo vivo rodeado de gente pero hay gente que no hay que cuidarse más 12 o ya no sé qué número va cuidado con el miedo que se puede convertir en coartada para muchos atropellos tenemos derecho a tener miedo tenemos derecho a tener miedo es normal forma parte de la vida pero que el miedo no se convierta en el único en el único motivo por el que hacemos las cosas porque por ejemplo por miedo dejaremos abandonada a mucha gente hay mucha gente que ha sido capaz de teniendo miedo salir a servir a los otros y eso es algo que todavía es necesario ahora y por último hay que añadir buen humor buen humor y esperanza buen humor sobre todo porque hay tanta frustración y desaliento alrededor que no podemos seguir restando yo por ejemplo una de las cosas que me digo yo sabéis algunos que soy muy activo en redes sociales mucho pero una de las cosas que me digo es no puede sumar desaliento a todo esto no puede sumar crispación no puede sumar amargura que ya bastante amargura hay y hay veces que es lo que me brota hay veces que noto que me salen que me salen tuits depresivos y digo pues no los pongas ¿a qué vas a añadir? no los pongas o sea no se trata de jugar a los mundos de Júpiter tampoco es esto pero si se trata de decir añade ahí me acuerdo de una cita de Etty Hill a la que a lo mejor algunos habéis leído que unas cartas escritas desde Wester porque era un campo un campo previo a Auschwitz ella terminó en Auschwitz y murió en Auschwitz pero ella desde Wester porque era el infierno y donde la Gestapo hacía todo lo que hacía y tal ella sin embargo escribe unas cartas llenas de esperanza y de luz y dice tenemos que añadir algo de luz y esperanza a este mundo y cada partícula de desaliento que añadamos lo hace más inhóspito de lo que ya es y dice yo me niego a esto no sé si sobreviviremos a esta guerra ella de hecho luego no sobrevivió dice pero si sobrevivo quiero que sea habiendo aportado algo de esperanza lo dice mejor pero va por ahí pues yo creo que hay algo de esto tenemos que añadir en este momento esperanza y humor que con tanta frustración y desaliento no podemos seguir restando sobre todo los que no somos víctimas de toda esta historia que es que no podemos tomar el nombre de las verdaderas víctimas entonces llegando al final mirar esto es la vida una vida real auténtica complicada herida entonces podemos hacer de este tiempo una escuela de verdad de humanidad y de fe o un espacio de enfrentamiento podemos hacer un tiempo de esperanza o de derrotismo creo que tenemos que aprender a leer lo que está ocurriendo aprender a sentirnos parte de una humanidad común capaz de afrontar la dificultad y de salir más fuerte hay motivos para la preocupación sí pero no sucumbamos a la preocupación hay motivos para las heridas sí pero no hagamos drama de lo que no es y no nos conformemos con una mirada resentida es verdad que hay mucho que mejorar y mucho que criticar pero también hay mucho que reconocer que agradecer y que valorar en nuestras vidas poner ahora el foco en eso es especialmente necesario y ayudar a los otros a descubrirlo también por lo que tenemos agradecer por lo que fallamos aprender a verlo y abrirnos a una posible conversión y en lo que necesitamos buscar caminos buscarlos juntos para conseguirlo y esto pues desde la fe confiando en que la voluntad de ese Dios al que llamamos Padre es que de verdad cuidando unos de otros avancemos hacia un mundo mejor donde esto de la pandemia se convierta pues en parte de una historia abierta de verdad a la esperanza muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video